Yo tuve un sueño feliz Dice hacerlo una canción Y mi hija brancó a mí Puse todo el corazón Concentré besando en ti Volaron las palmas del milagro Y escuchamos de miel lo que escribí Era igual a una playa de mi vieja A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una mirada Debajo de un bar del mar Era que estabas preciosa con el color de rosa Detra que es sencillo y sin igual Era que eras novia mía Y que yo te sentía Y que yo se entre mis brazos suspirar Era que todo fue un sueño Pero lo creí en medio Por gente no debe estar Sueño feliz Pa'o, pa'o, pa'o Sueño feliz No te sentía Y que yo te sentía Y que yo te sentía Tiento Gracias por ver el video.